Hola que tal amigos de YouTube, ronda 7 del campeonato abierto mexicano y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro argentino Sandro Mareco contra el gran maestro chileno Pablo Salinas Herrera, Sandro de Blancas, Pablo de Negras y sin más vamos a saltar directo a la acción, abre con C4 aquí Sandro Mareco, tenemos la apertura inglesa, caballo F6 dando oportunidad otra vez de transponer a posiciones estándar de peón de dama con la jugada d4 pero aquí se mantiene al menos de momento Sandro Mareco en terrenos de la inglesa con caballo F3, C6 y ahora si tras la jugada d4 transponemos a una defensa eslava aquí con la jugada d5 del negro, caballo C3 entramos en la línea principal y ahora E6 esto se transforma en una semi eslava, alfil G5 y caballo B7, E3 para contra cualquier captura en C4, el blanco ya se asegura de que puede recapturar sin ningún problema con alfil por C4 y aquí dama 5 de Pablo Salinas, tenemos la variante Cambridge Springs de la defensa semi eslava, esta línea contiene algunos trucos tácticos donde el negro puede aprovechar la presión que ejerce la dama de forma lateral sobre el alfil en G5 y también la clavada aquí sobre el caballo en E4 por ejemplo si el blanco juega de forma despistada aquí una jugada no sé como dama C2 pues permitiría al negro jugar con caballo E4 presionando sobre el caballo clavado, presionando sobre el alfil y ahora viene el truco si el blanco juega de forma desinteresada en la partida algo como alfil D3 pues ya permitiría la jugada caballo por G5 tras caballo por existiría D por C4 ahora tenemos un ataque doble, el alfil en D3 está colgando, el caballo en G5 está colgando y esto va a resultar en ganancia material se me olvidó encender aquí la barrita del módulo, bueno ya está ahora sí tras la jugada dama 5 sin embargo por supuesto que Mareko sabe todo esto de sobra y no se va a dejar celadas de ese estilo, juega caballo D2, la línea principal luchando contra el salto del caballo a E4 ya anticipando esa jugada caballo E4 y aquí alfil B4 juega la línea principal Pablo Salinas aquí tras la jugada caballo D2 en caso de la captura en C4 vemos que el alfil estaría colgando pues no sería ningún problema porque el blanco puede capturar en F6 alfil por caballo por y alfil por C4 o caballo por C4 también que es la línea principal caballo por C4 y tendríamos una buena posición para el blanco por la ventaja de desarrollo bueno sin embargo aquí tras la jugada caballo D2 decide jugar alfil B4 que es la línea principal torre C1 para contra elfil por recapturar de torre caballo B4 intentando meter más presión aquí sobre el caballo de C3 y también amenazando caballo por G5 así que Mareko decide capturar peón por ahora el alfil está colgando en G5 así que alfil H4 aquí salina se come ese peón en A2 que es la jugada teórica no se puede comer la dama obviamente por la clavada sobre el caballo en C3 así que juega dama C2 Sandro Mareko defiende el peón M2 y también mete presión sobre el peón en E4 caballo B6 quiere venir a A4 para incrementar la presión contra el caballo en C3 que está clavado alfil E2 acelerando su desarrollo ya preparando la jugada en Roque caballo A4 mete más presión sobre el caballo presión sobre B2 y aquí Mareko simplemente se enroca alfil por C3 B por C3 ahora hay tensión entre las damas pero aquí juega caballo por C3 Pablo Salinas en caso de dama por A2 seguiría caballo por A2 así que Mareko comen C3 pero aquí recupera su pieza Pablo Salinas con dama por E2 ahora dama A3 buena jugada amenazando mate en E7 y evitando el enroque corto hasta ahora ambos han jugado la línea teórica donde el blanco sacrifica dos peones por la iniciativa y la ventaja en el desarrollo aquí sin embargo Salinas juega C5 y realmente aquí debe haber jugado la teórica que es F6 porque en la partida terminó jugando F6 de todas formas después de haber jugado C5 pues en la partida jugó C5 como les digo Mareko simplemente se comió ese peón continúa la amenaza de mate en E7 y como les digo de todas formas se vio forzado a jugar con F6 para evitar el mate H3 y aquí G5 desplazando el alfil aquí juega alfil G3 torre F8 y mete un jaque por aquí interesante Sandro Mareko para obligar al rey a que vaya a otra parte por ahí vemos que alfil de 7 pues permite dama por B7 aquí juega rey F7 torre 1 echando la dama dama de 3 y F4 intentando abrir a toda costa la columna F vemos que la amenaza es F por G5 abriendo la columna F contra el rey en F7 habría mucha presión contra el peón en F6 decide comer al paso para evitar la captura en G5 pero por lo menos ahora se ha abierto la columna F aquí come torre por Sandro Mareko y rey G6 fíjense que aquí tras torre por F3 la máquina proponía esta jugada dama de 4 y ahora vamos a ver una línea totalmente de módulo aquí tras la jugada torre por F6 la máquina quiere comer y contra torre F1 con toda la calma juega rey G6 esto es lo que propone la máquina porque si el negro intenta sostener su torre en F8 aquí con la jugada rey G7 permite dama por G5 ahora vemos que rey H8 permitiría torre por F8 ganando en el acto y contra dama G6 siempre tienes dama E7 jaque ganando la torre en F8 igualmente aquí tras el jaque si intentas ir a E7 para sostener la torre de esta forma el jaque que fulmina el juego es la jugada dama C5 ahí ganando la torre en F8 por ejemplo rey D7 y ahora puedes meter un jaque intermedio forzando la jugada rey 8 tras lo cual torre por F8 terminaría en jaque mate por eso aquí la máquina tras torre F1 propone la jugada rey G6 permitiendo la captura en F8 y da esta línea con alfil D7 ahora la torre en F8 está colgando la dama está colgando y aquí propone torre F6 una completa locura aquí de posición rey por y dama por D7 aparentemente esto está ganado para el blanco muy difícil no de encontrar esto sobre el tablero aquí incluso el negro puede con N3 con jaque una cosa impresionante bueno pues aquí tras torre por F3 no jugó dama E4 salinas es una jugada de módulo jugó rey G6 y alfil D6 ahora amenazando por ahí la torre en F8 A6 primero jugada intermedia atacando la dama la dama se mantiene ahí en B6 para entrar en C7 torre G8 ahora sí se aparta la torre y dama C7 aquí tras la jugada dama C7 es importante recalcar que existe la amenaza torre por F6 así que voy a jugar cualquier jugada nada más para ilustrar cuál es la amenaza por ejemplo B6 aquí existiría torre por 3 rey por torre F1 ahora supongamos que el rey viene no sé a G6 pues seguiría dama F7 y 3 rey H6 torre F6 termina la partida hay que tapar por ejemplo de torre y aquí alfil F8 sería mortal rey H5 dama por H7 única tapar de torre y dama por H6 terminaría en jaque mate por eso tras la jugada torre F1 hay que comer aquí en F1 entregando la dama y 3 rey por vemos que el ataque blanco seguiría siendo muy fuerte el peón en B6 está colgando se viene en alfil F5 el rey sigue estando muy débil y la posición estaría ganada para el blanco bueno pues aquí tras la jugada dama C7 por ese motivo Salinas juega F5 para evitar la captura en F6 alfil E5 ahora tiene intenciones de entrar por las casillas negras con jugadas como dama E7 para coordinar con dama y alfil sobre la casilla F6 dama E4 y dama E7 viene Mareko para meter un hack en F6 muy peligroso rey H6 y dama F7 ahora amenaza la torre en G8 torre G6 intentando aguantar la posición como sea y alfil D6 para venir a F8 y dar un hack mortal ahí G4 intenta escapar por ahí Salinas pero tras G4 juega alfil F4 Sandro Mareko vemos que si intentas algo como rey H5 pues sería dama por H7 única tapar y dama por H6 terminaría en mate igualmente tras alfil F4 si tapas de torre pues puedes dar un hack en F6 y a la siguiente terminas dando mate en G5 por eso tras alfil F4 no hay otra opción más que capturar en F4 y tras torre por simplemente ganas la dama por ese motivo tras alfil F4 ya se rinde por ahí Pablo Salinas y un partidón de Sandro Mareko al momento he grabado el video todavía no termina la ronda número 7 así que no puedo mostrarles cómo va la tabla de posiciones pero sí les puedo decir que sin importar lo que pase Sandro Mareko estará como líder en solitario con 6 puntos de 7 y detrás de él estarán Jorge Cori con 5.5 que hizo tablas con Juan Obregón que también tendrá a 5.5 por ahí y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado esta gran partida de Sandro Mareko nos vemos en la ronda 8 gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!